Es época de lluvias en África, es época de lluvias en África Y el duro está a sus brazos queriéndole invocar Y el dios de la lluvia escucha, comienza el ritual Es época de lluvias en África África en plena, espera la llegada, los lágrimas temeros al que entiende Metas y muetas alabando con su danza temerosa Es época de lluvias